Manila Saeda Hay una girl que camina por el Moque Soa A ella no le importa na Única en su clase, un estilo y un no Vive su vida en relax Dice que está bien, que vive ratatá Amante del placer y de la vanidad Dice que no le hace falta na De bar en bar en discoteca Ella controla porque es bien fecha Es en lo oscuro donde ella fecha Pa' que en su vida nadie se meta De bar en bar en discoteca Ella controla porque es bien fecha Es en lo oscuro donde ella fecha Pa' que en su vida nadie se meta Entre perfume, chequera, cartera, mera Hay una tipa que se dueña de la acera Fren en el club, en el Panamera Donde adorna de billetes su cartera En el VIP, ella siempre espera Clientes exclusivos con buena chequera No hay brillo en el club, si no llega ella Única con clase, pasa y deja huella Brillando como estrella Se da cuenta de que alguien fija sus ojos en ella Un tipo elegante, alto, simpático Vestiendo del money, placas de diplomático Si no se ha prefijo, o tiene su objetivo Su meta principal es josear el efectivo Con un pasado oscuro, un presente con rompido Brinda por lo mejor el tiempo que ha vivido De bar en bar en discoteca Ella controla porque es bien fecha Es en lo oscuro, donde ella peca Bate en su vida, nadie se meta De bar en bar en discoteca Ella controla porque es bien fecha Es en lo oscuro, donde ella peca Bate en su vida, nadie se meta Con fracas en la piel y vestida de calciel Sale a coronar porque quiere conocer Hombres diferentes, con poder influyente Para aumentar sus cifras que no son suficientes Entra a un lugar caro y extravagante Bombarle traficantes de mujeres y diamantes Se toma varias cupas con un gran mercante Que habló con el bartender, pagó lo cancelante Entre ofertas de diamantes y prendas elegantes Se siente mareada, después de un instante Tres días después, en medio de la nada Despierta, drogada y amoldazada Tratada como esclava, con golpes hay la piel Amor, la vanidad, tanto como el placer Ahora es amargo, el dulce de la miel Ya no hay brillo en sus ojos, se marchitó el clavel El que camina por el bloque es so guau A ella no le importa na' Unica en su clase, un estilo y uno guau Vive su vida en relax Dice que está bien, que vive ratatá Amante del placer y de la vanidad Dice que no le hace falta na' De bar en bar en discoteca, atrasa de blancas Es el comercio ilegal de personas Con propósito de esclavitud laboral Explotación sexual De bar en bar en discoteca En contra de la voluntad y el bienestar de un ser humano Juan de la saeta En esta el gato En la enciclopedia musical En esta el na' fama coming soon Restaurado media club, na' fama media Todo el mundo ¡Hasta la casa! Gracias.